hola me da mucho gusto estar contigo mira ahora encontré estas figuritas estas son de cerámica y ahora las vamos a decorar si tiene alguna imperfección solamente la vamos a lijar un poco con un poco de lija yo utilizo esta lija negra que es lija de agua les y ahora vamos a comenzar a decorarlas lo primero que yo voy a hacer va a ser que las voy a pintar esta ocasión yo las voy a pintar en color plata cubrimos el área de trabajo y voy a usar una pintura esta es una pintura de esmalte en color aluminio y las voy a pintar a que quede todas las piezas completamente pintadas en color plata ya que las terminó de pintar todas de plateado las voy a dejar a que la pintura se seque toda muy bien ya los deje secar de un día para otro para que estuvieran perfectamente bien secos y ahora ya los voy a decorar para esto yo utilizo este tipo de malla que viene así y tiene aquí muchos brillos puedo utilizar este que tiene aquí muchos cuadritos o también este otro que es de puros puntos ahora los voy a combinar los dos para que nos quede más bonito esta malla la voy a ir recortando según lo vaya necesitando puedo cortarla a 100 tiras que tengan de dos cuadritos solamente que al recortarlas tengo que eliminar todos estos hilitos que salen aquí porque vienen en una malla entonces voy a despuntar todos estos es mejor que me quede así que no tenga nada de estos hilitos que les salen para que no se noten y quede el trabajo mucho más bonito y estos los voy a pegar con silicón líquido voy a comenzar con una de las piezas mira yo tengo ya más tiras recortadas y por ejemplo decido que ésta quiero que vaya aquí primero veo en qué lugar la voy a poner esta que me llega a cubrir toda esta parte ahora ya la voy a pegar la pongo así y le voy a ir pegando aquí con silicón líquido la pongo así y la pongo así este otro lado igual como otra y primero la presentó a ver cubre toda la parte que yo quiero perfecto ahora ya le voy a poner también el silicón y también se la voy a ir colocando esto se trata de ir cubriendo las partes que yo quiera puedo ir cortando los también en cuadros por ejemplo así de cuatro siempre que le recorte yo estas puntitas que me quedan aquí de este y ahora estos por ejemplo se los puedo ir pegando aquí arriba mira de esta manera de esta manera y ahora estos mismos tres le voy a poner en este otro lado ahora bien de esta otra que tengo aquí de los puros puntitos voy a cortar así en cuadros de tres por tres puntitas igual voy cortando la malla igual voy cortando la malla tengo aquí para separarlas y aquí me parece que quedaría muy bien esta de tres y en la parte de arriba esta que tiene dos y una entonces se las voy a ir pegando aquí esto es más bien como una cuestión de cómo se van acomodando las piezas como las vamos a ir pegando depende de la figura que estés cubriendo y solo tienes que ir recortando y pegando nada más a mí me gusta que quede de una manera más simétrica lo que le pongo en un lado le voy a poner también en el otro lado mira poco a poco esta jarrita va tomando así como más brillo esto es cuestión de paciencia de ir viendo en qué lugar le queda qué le queda y nos va quedando así muy llamativa como con mucho brillo ahora de este otro que tengo que es de un solo puntito corté así una tira también así pero de una sola piedrita y esta la voy a poner aquí en lo que es la agarradera esta como está muy pequeñita le voy a poner el silicón líquido aquí en el asa y aquí se la voy a ir colocando si no consigues estas de cerámica lo puedes hacer con jarritas viejas que tengas de tu casa que quieras renovar pues se hace la misma forma teteras, cafeteras todo se puede hacer así mira qué bonita se está viendo esta agarradera y ahora mira en esta parte de aquí le puedo ir poniendo cuadritos de uno por uno para que vayan así como dando la vuelta a esta forma si no tienes el silicón líquido también puedes utilizar pegamento transparente mira así que bonita va quedando ahora voy a hacer lo mismo en este otro lado para que me quede lo más simétrico posible y ahora le voy a poner en el pico pues de esta tetera le voy a poner aquí también un cuadrito aquí pongo el silicón y aquí lo voy a acomodar le voy a ayudar con este para no taparte con la mano lo voy a mantener un poquito presionado para que tome la forma cóncava que tiene aquí adentro y ahora voy a poner aquí también el silicón y voy a poner en tira de una sola cuentita a ver lo voy a presionar así para no taparte este material casi no da la vuelta entonces lo podemos recortar y volver a unir en el momento que queramos mira aquí yo creo que le van a caber dos vamos a cortar dos bien ahora toda esta parte de aquí que es como la tapadera también le voy a pegar tirita de una sola piedra también aquí puedo poner primero el silicón para irse la acomodando y aquí le voy a poner en todo alrededor y ahora también aquí en esta parte de arriba le voy a pegar otra tirita de uno pero en pedacitos más pequeños para que pueda ir dando la vuelta esto con todo y que es muy entretenido es muy divertido porque te relajas vas buscando en qué parte le acomodas se va viendo muy bonito va pareciendo como un juego de té de princesas no sé mira ya vamos así ahora en esta parte de aquí arriba voy a pegar otra tira de puros cuadritos de estos de uno solo de uno por uno me lo voy a tomar con este igual para no tapar y lo voy a pegar así puedes poner el silicón o en la pieza o en el cuadrito que vas a ir pegando solo que cuando lo pones en la pieza pues hay que ir retirando todo el que queda de fuera mira así va quedando es cuestión de ir viendo nada más que le queda y se los vamos a ir pegando como aquí mira en la agarradera de la tapa ya le puse estos brillos le quiero poner este arriba me va quedando así ahora falta esta parte que tengo de aquí abajo y aquí voy a ir pegando estos rombos para que le dé más brillo y ya le puedes cubrir con todo lo que se te ocurra en esta parte también de estos o de estos otros ahora sí que es lo que más te guste y ahora mira ya la cubrí toda a mí ya me gusta como se ve entonces voy a ponerle ahora aquí un círculo de foamy para cubrir esta parte ya que esta es de cerámica pues entonces tienen este orificio que es por donde lo llenan voy a medir mira este me da una medida buena y lo voy a hacer en este foamy blanco así solamente lo dibujo y lo recorto y lo voy a pegar también con silicón en la parte de la base de la misma manera voy a decorar estas otras dos para hacer este juego de tres teteras que tengo yo aquí todo nada más es ir viendo que cuadrito quiero ir poniendo en que parte y así voy a hacer también estas así ya me quedan todos terminados todos los hice con la misma técnica de ir recortando cuadritos e irse los acomodando en el lugar que pareciera más adecuado bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy